Eso es lo que esperábamos. En algún momento también trabajamos juntos desarrollando lo que era un proyecto que se llamaba Mañana o Mañana Nunca Ha Sido. Mañana hoy se ha ido. O Mañana hoy se ha ido. Ayer era el truco y Mañana Nunca se ha ido. Y bueno, ahí tuve el placer de conocer y trabajar junto con él y siempre me ha fascinado en general sus prácticas y bueno, ya César nos contará más de sus proyectos. Pues muchas gracias Vini por la invitación por este esfuerzo que la verdad es que vale mucho la pena sobre todo en estos momentos en los que pues estamos reaprendiendo estas plataformas o las estamos empleando de una manera prácticamente emergente, lo que nos hace también pues adelantarnos un poco o avanzar en el aprendizaje que ya tendríamos de algunos, pero pues ahora las estamos usando como parte de nuestra vida prácticamente diaria y como bien dice pues yo soy una suerte de híbrido a veces hay gente que me identifica como escritor otras veces se me identifica como artista visual y yo siempre comienzo las charlas o las reuniones que tengo de este tipo diciendo que soy un híbrido justamente es decir me identifico más en las fronteras justamente porque yo bueno, yo empecé estudiando diseño gráfico yo soy diseñador gráfico en la licenciatura y después me fui a hacer artes visuales y siempre estuve más allegado a la escritura lo que me hizo intentar también juntar las disciplinas y de algún modo encontrar que el hecho de intentar hacer que justo se junten pues no lo no lo posiciona uno necesariamente en ninguna de las disciplinas conformadas digamos de manera de manera de manera digamos formal y bueno pues eso me ha llevado quizás a a realizar proyectos que tengan que ver que involucren lo involucren todo esto que les platico pero muchas veces me voy más al tema del ensayo aunque soy poeta de algún modo me concibo más como poeta o mi manera de pensar o de asumir los problemas de la vida cotidiana es más desde la poesía fragmentada prácticamente mi mente ya lo verán ahorita que me oigan seguir hablando es este de fractura este experimental y de factura y de fractura experimental y de algún modo yo siempre intento como cohesión intento hacer cuadros de pensamiento que me lleven a darle sentido a aquello que va derivándose constantemente en el pensamiento porque pues totalmente de acuerdo con el hecho de que pues el pensamiento es fragmentario y a veces enloquecedor y entonces les quiero hablar de un proyecto específico para después hablarles de este tema de la crónica este proyecto es un proyecto de maestría que sigue creciendo y creciendo y creciendo de hecho yo ya es desde el 2014 que yo llevo haciendo esto y y esto y bueno ha crecido mucho y no quiero tampoco cortarle ninguna de las alas todavía estoy en ese momento en donde voy a tener lo que hacer llevo como 300 cuartillas escritas en una tesis que seguramente pues ya los a la hora de presentarla voy a tener que reducirlo que se llama personas identidades electrónicas en el tercer entorno del que les quiero mostrar y voy a intentar fragmentar el tiempo ya no puse mi cronómetro para no pasarme demasiado porque yo ya comienzo a hablar y y es una cosa muy complicada entonces este voy con cronómetro 15 minutos les voy a presentar esta esta línea de trabajo que yo realizo en esta maestría para después hablarles un poco de por qué elegí este tema específicamente con la crónica y hablarles del netart que también es parte digamos de las de los problemas en los que yo me metí hace un en finales de los noventas principios finales mediados de los noventas y principios de los dos miles estuve yo muy interesada por el interesado por el tema del netart y entonces bueno les comparto ahora sí mi pantalla aquí está ya salió ahora sí la pantalla completa les voy a compartir porque todo esto está en la red ahí van a ver las direcciones también por si quieren consultarlo imagino que ya están viendo mi pantalla correcto y ahora voy a aquí está entonces esa es la investigación que les platicaba personas identidades múltiples en el tercer entorno la idea bueno pues es aquí está todo el rollazo que les voy a resumir de manera muy muy veloz para no colgarme mucho en esto porque quiero hablarles del otro también bueno es un proceso de trabajo que son intervención de identidades en el tercer entorno como les había platicado hay tres dimensiones en la investigación pero la pregunta de investigación es que no sabemos cuáles son las características todavía de las nuevas identidades creativas en la red así como las posibilidades que tienen para participar en su transformación y aquí el deseo y la necesidad de indagar y experimentar las posibles formas de construcción de identidades a partir de artes visuales la literatura y una cosa en la que me metí que se llama la epistemología genética que ahorita les voy a platicar qué es entonces bueno pues son tres preguntas de investigación específicas según cada una de las disciplinas cuáles son las características visuales de estas identidades cuáles son las características como construcción literaria de las identidades que pueden dialogar en la red y ahorita también les digo por qué hablo de diálogo aquí y cuáles son las características de procesos cognitivos de las identidades con especificidades visuales y narrativas que pueden dialogar porque haberme metido en la epistemología genética me hace pensar en los en los en los procesos cognitivos que es una manera de asumir digamos el objeto literario desde un punto de vista de investigación y de cómo se va construyendo la mentalidad en esto que se llama epistemología genética que es una rama digamos de la psicología que desarrolla Jean Peayet y que luego hay muchos investigadores que tomaron sus pasos y yo estoy en un grupo de investigación en el SAGE o bueno comencé a trabajar esta investigación en este grupo que es el centro de investigaciones interdisciplinarias de la UNAM en donde algunos de sus alumnos o de los alumnos de Rolando García que fue quien escribió a la par con Peayet los últimos libros cuando él todavía vivía y los alumnos de Rolando García forman un grupo de investigación acá que básicamente hacen sistemas complejos y sistemas de indagación para la para la investigación que se basan en la célula entonces no me voy a clavar mucho en esto porque es un territorio en el que de hecho pues no soy propiamente un especialista aunque de algún modo me han especializado en estos en estos lugares bueno entonces la síntesis conceptual de la de la de la investigación ya la están viendo acá son tres áreas de interés entonces yo tomo los heterónimos de Pessoa digamos el concepto de heteronimia de Pessoa es la línea literaria que yo utilizo es decir es la forma en la que yo enfrento estas esta posibilidad de crear que personajes que rompan digamos la división entre autor y personaje y por eso utilizo el tema de la heteronimia porque Pessoa no solamente utiliza un seudónimo para escribir una obra sino que él se adentra en la identidad y construye la identidad o una forma de su propia identidad la pasa a un personaje adicional entonces publica libros muy curiosamente el director de la investigación José Amuzurrutia me compartía que su hijo estudiando literatura en Lisboa había encontrado algunas cartas en donde o amigos de su universidad habían encontrado unas cartas en donde incluso Pessoa generaba cartas astrales de los de los de los personajes y curiosamente estas cartas astrales y ya no se los voy a mostrar aquí en imagen pero curiosamente se parecen mucho a estos esquemas epistemológicos que desarrollamos digamos en esta en este grupo que son las operaciones epistemológicas que vienen digo la epistemología y son las expresiones epistemológicas otra de las días que sostiene la investigación y el otro es el arte porque esta es una tesis en artes visuales en artes visuales una maestría en artes visuales y yo estoy en la en la rama de arte y entorno o lo que antes se llamaba arte público y bueno ahorita sigo avanzando en el tema para no detenerme ay Dios se me fue bueno este nada un poco quería nada más aquí colocar digamos donde estoy trabajando en la red pero quería subrayar este tema de el tiempo que que está como se es decir como está concebida la investigación desde un punto de vista también temporal que me interesa mucho para lo otro que quería platicar acá que tiene que ver con con las este con la con la crónica porque acá bueno mejor no me ya estoy interrumpiéndome mismo entonces el tema del tiempo es muy importante en lo que quiero también hablar acerca de la crónica y de de cómo pienso esta cosa de los genéticos eléctricos es decir cómo dice desidentificarse del segundo entorno digamos el entorno de las de las sociedades en las que estamos viviendo ahora para pasar al tercer entorno que hay un filósofo que también utilizo que se llama Esteban Echeverría no Javier Echeverría que habla de las tres divisiones de en las culturas de la información que es primer entorno es las sociedades agrarias el segundo entorno es las sociedades que generan instituciones y el tercer entorno que está todavía en proceso de comprensión que es el entorno de las redes de las redes en las que el cuerpo poco a poco va a irse integrando esto es una cosa que él decía a principios de los a mediados de los 2000 de la década de los 2000 yo creo que tomé un curso con él en Centro Multimedia por ahí del 2005 2006 y la gente lo veía de manera un poco rara porque este concepto de tercer entorno implica que en efecto los ordenadores y sobre todo los métodos los sistemas de información los iban a replantear las fórmulas corporales y las fórmulas de presencia y hay gente que pues evidentemente por el tema tan polémico que implica el darle nuestras capacidades sociales a las computadoras eso es un tema polémico ahora que releo algunas de las cosas que él decía están más cercanas a nuestra experiencia sobre todo en estos meses en los que estamos cada vez más metidos en esto bueno esta es una síntesis conceptual un poco creo que lo voy a lo voy a saltar ya lo vieron esto respecto a la literatura hay una dimensión literaria hay una dimensión visual que es la construcción de las identidades con programas de 3D es decir porque yo y ya bueno ya les voy a platicar rápidamente en qué en qué termina más o menos este y unos ejemplos de estas identificaciones como estoy de tiempo ahí ya estoy pasando mucho a ver y esta es la síntesis epistemológica quizás esa sí valga la pena un poco repasarla rápidamente específicamente en algunos espacios de internet que se relacionan con los usuarios de las redes sociales actuales para o con el fin de crear piezas de arte que arrojen información para el análisis y mejor explicación de las nuevas identidades que nos estamos construyendo en internet por ejemplo una red social es de algún modo una suerte de credencial que duplica nuestra identidad ahora se está hablando muchísimo de esto y hace cinco años que yo comencé esto no 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 se hablaba tanto y luego también comprender mejor la construcción y desenvolvimiento de las nuevas identidades en la red y bueno el componente cognoscitivo es decir este cuadrito que se ve en el espacio verde que es como el cruce entre estas dos intenciones o intensidades de la investigación es lo que de algún modo está arrojando la los resultados de la de la investigación y bueno esta es la integración de las tres dimensiones tanto la literatura la epistemología genética y las artes visuales para proponer un concepto de identidad que produzca obra como representación iconográfica de los personajes alternos es decir obra como tal es decir la construcción de personajes una obra reflexiva que integre conceptual y vitalmente un modo de hacer y de ser en la red un modo de comportamiento y obra como personajes literarios no lo no lo diferencié acá una obra iconográfica es decir una obra visual y personajes literarios heterónimos que crean a su vez una una especie de obra esta es la unidad de análisis en donde estoy vinculando nada más les platico rápidamente los autores que estoy utilizando Javier Echeverría que ya mencioné John Tag que tiene una concepción de la naturaleza inicial de la fotografía que se enfrenta a Roland Barthes con su concepto como de que la fotografía guarda a los muertos digamos guarda la memoria de los muertos y de la muerte hacia el futuro John Tag lo que propone es que la fotografía ubica en el presente político es decir el presente político y administrado en las relaciones sociopolíticas se puede ver en una fotografía y se puede manipular de algún modo es decir el hecho de que se pueda manipular una fotografía que aparentemente refleja lo real y se convierta en una cosa distinta según el medio en el que se transmite eso es lo que a mí me interesa mucho para proponer esta idea de que yo me puedo despersonalizar y convertirme en un otro en ese territorio incierto pero que se va certificando de algún modo de la red por eso me baso en Echeverría para el concepto de tercer entorno que más o menos se explicaba acá y bueno pues Piaget que tengo que emplearlo para la racionalización digamos de la información que es el concepto de equilibraciones que no voy a explicar ahora pero que es cómo nos adaptamos es muy rápidamente es cómo nos adaptamos al medio cómo el niño se adapta al medio y cómo va equilibrando sus reacciones corporales internas con el exterior y el concepto de las mediaciones de bigots que es la parte más política es decir más social pero que sí es más fácil vincular con la política y luego me voy a la literatura de Paul Ricker y Jacques Ferreira que no es propiamente un escritor y que no habla necesariamente de la literatura pero que tiene este concepto que a mí me encanta que es la diferance o la diferencia la diferencia es que creo que es el motor digamos de la posibilidad de la despersonalización y repersonalización en la red básicamente es más allá del significado es decir más allá del significado construido en nuestras relaciones sociales hay una diferencia que no se arrastra con el significado que es una especie de diferencia original esa diferencia original es la otredad Paul Ricker para su análisis de la literatura divide entre el yo ipse y el yo idem y es muy interesante también porque es el yo ipse o la la mismidad perdón el yo idem que es la mismidad es que yo me identifique como yo mismo que cuando yo presento una credencial en un museo por ejemplo para que me den un descuento ese que está en la fotografía soy yo esa sería la mismidad pero la literatura no emplea esa mismidad para desdoblar sus múltiples significaciones emplea la otredad el yo soy un otro de Nerval o de Rambo ese yo soy un otro es el recurso que la cultura tiene para poder hablar de otras cosas el problema que yo estoy intentando hablar acá con la diferencia la diferencia de Derrida es que la otredad tiene un un contenido mítico que después la literatura de origen mítico y de origen arcaico de origen de primer entorno que la literatura transformó el objeto en el segundo entorno en las sociedades de representación digamos institucional y que en el tercer entorno debe renegociarse bueno ya voy muy rápido porque ya estoy detrás del tiempo corriendo correteándome yo mismo perdón cualquier cosa por favor que quieran preguntar o que no entiendan por favor díganme por supuesto porque yo me voy muy rápido y entonces empiezo a hacerme bolas solitas bueno aquí esto es un ejemplo de cómo de la célula se va generando el proceso de investigación hacia métodos más complejos de síntesis esto es la célula y lo paso rápido para no tardarme mucho esto está en línea y ahorita les doy quieren observar la presentación está en línea y entonces tiene que ver con todo este rollo piayetiano para convertirse quería mostrarles esta última una última bueno penúltima y la última que completa el proceso entero de construcción de identidades es decir este sistema epistemológico me sirve para crear para intentar o bueno para proponer un método de construcción de de este de personajes y de desidentificación ahí es un poco largo la explicación porque la idea de construir personajes no es nada más para crear una obra literaria sino para resignificar nuestra otredad o resignificarla en la medida de un modelo un determinado modelo es una suerte de hackeo a la identidad que no es un hackeo digamos técnico estaría muy bueno que esta investigación pudiera desarrollar posteriormente un método para poder crear personajes de manera fidedigna la idea no es digamos este fetichizar la otredad no sé si me explique es decir no es construir nada más un personaje sino en efecto ser otros pero la la cosa se convierte empieza a ser un poco más alucinada o más este psicótica en el momento en el que lo digo así la premisa es también que nuestras redes nos están hiper identificando de tal manera que la única manera en la que podríamos resistir hasta cierto punto el resguardo de la subjetividad es no escondiéndonos o si escondiéndonos mediante un método de construcción múltiple de identidades y esta es una identidad digamos desde estos métodos que podrían crear una que podrían crear una otredad creíble para los métodos de identificación más o menos esa es la premisa aunque en la investigación se queda muy en el espacio creativo pero se sugieren estas digamos provocaciones respecto a las condiciones más de políticas del algoritmo digamos de las formas en las que nuestra subjetividad está siendo vendida y ofertada en las redes sociales por ejemplo que Facebook venda todos nuestros gustos y todos nuestros deseos eso es un poco lo que intentaría al menos poéticamente esta investigación proponer pero que si tiene una base científica que si tiene una base que al menos esta línea de investigación piayetiana ha generado y bueno estas etapas que se ven acá en esta fragmentación de la célula son distintas etapas tanto la visceral la afectiva y la racional que está cortada en dos es decir esos son los círculos los elipses amarillos que ven ahí son esas tres etapas y los elipses que ven en blanco son las dos partes en las que Piayet y Rolando García dividen este proceso cognoscitivo que es la entrada digamos un input y un output y cómo se transforma la información en estas en este modelo y luego bueno hay una serie de gráficas complejas que ya no les voy a mostrar acá pero que bueno este están ahí siendo desarrolladas esta es la construcción de uno de los personajes que es un yo alterno que es nada más un una muestra y bueno ya no le ya no me ya no me detengo mucho en esto pero es Arturo Alaniz y Arturo Alaniz bueno pues ya tiene una una construcción digamos de identidad que he ido realizando en función a varias digitalizaciones de personajes de gente que me ha ayudado y a la que le he hecho de hecho entrevistas y entonces he ido mezclando las las caras y los y los las identidades de varias personas y digamos algunos de sus esta es una representación más este no 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 técnica sino más más de obra digamos esta es la obra gráfica o labriovisual que se está generando este para llegar digamos a una suerte de de mezcla entre mi cara la cara de los otros que pueda funcionar en 3D y bueno pues esos son varios ejercicios no me detengo mucho en este rollo esto también es una captura que a esos algunos rostros también los he construido en la captura de chats en vivo entonces yo me robo las identidades de las personas cosa que es ilegal básicamente pero que un poco para mostrar qué tan fácil es crear un otro yo de una sola fotografía entonces aquí por ejemplo está esta chica que es un chat roulette esta cosa que uno no sabe ni quién aparece y entonces yo saco la fotografía y me robo la identidad no obviamente no para emplearla sino solamente para mostrar digamos de manera muy este muy básica cómo se construye el modelo los modelos identitarios bueno y bueno aquí hay un rollo que es más la creación de Arturo Lanís que son las los textos que Arturo Lanís mediante este método ha ido escribiendo y publicando en algunos medios literarios digamos un poco para afectar también el medio de manera aquí por ejemplo fue una primera revista en donde se publicaron claro yo lo puse con mi nombre ya porque acá es Arturo Lanís resulta ser una suerte de de este de de ejemplo yo le llamo en su página de internet que tiene se llama contra ejemplo académico porque en realidad la lógica de de Alanís es mostrar mostrarse a sí mismo las otras identidades están ocultas las otras identidades no las estoy yo mostrando ni me vinculo ni siquiera soy amigo de ellos yo utilizaba el TOR justamente para que los este el TOR es este programa programa este que quita los datos de mi IP y de los lugares donde me estoy conectando para intentar para hacer más bien estas otras identidades al final es polémico un poco el el empleo mismo de la plataforma y no quise digamos arriesgarme por ejemplo aquí tenemos la cara de Slim y acá tenemos la cara de Videla dos dictadores bueno un dictador y el otro empresario mexicano y bueno ahí está la primera presentación perdón que me vaya tan rápido pero quería mostrarles el otro esquema que tengo preparado para esta sesión específica bueno yo estoy ya muy retrasado de tiempo pero bueno aquí ya les mostré el tema de persona aquí está digamos otra de las de las de las los esquemas que les enseñé hace un momento y luego me quería ir al tema de la crónica porque a pesar de que pues yo más pienso estas cosas desde términos narrativos escrito novela y pues una poesía muy extraña que es una poesía básicamente creada desde desde lo experimental o concebida desde lo experimental y desde la ruptura de todos modos siempre voy hacia lo ensayístico y un medio entre estos dos es la es la es la crónica siempre muchas veces cuando quiero ser más coloquial en aquello que estoy intentando expresar me voy hacia justamente hacia la hacia la crónica a la posibilidad de de describir temporalmente las cosas que me ocurren y bueno aquí va una definición muy general de crónica que está en este manual de que tengo acá de hecho en físico manual de periodismo de Vicente Leñero y Carlos y Carlos Marín bueno en fin pero es un libro canónico de algún modo de los de estos medios y quise tomar esta esta definición muy muy canónica digamos de la crónica pero que me gusta la división sobre todo la clasificación que hacen la exposición la narración de un acontecimiento en el orden que fue desarrollándose es decir un problema temporal como yo hacía hace un momento la la este el subrayado del tiempo que me interesaba mucho en este tema y entonces se divide en tres la crónica informativa la crónica opinativa y la crónica interpretativa que es la que más me interesa es la que más se pega al problema del ensayo entonces yo le quise poner a esta breve exposición y y apropiada como siempre este nueva crónica porque creo que el tema de los nuevos cronistas es bien interesante ¿qué será la nueva crónica? me preguntaba yo ¿no? es decir bueno ¿cómo más bien cómo ejercer esta idea de la nueva crónica? ¿y por qué se le nombra nueva crónica? entonces bueno tomé ahí aquí algunas imágenes muy interesantes de la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guman Poma que es este indígena castellanizado o este o sin o esta interpretación sincrética digamos de una indígena que toma las las representaciones del cristianismo y las explica desde su propio método no siendo un cronista reconocido por la nueva España y entonces aquí hay unas imágenes que quise nada más poner como ejemplo que ya son imágenes muy muy interesantes de cómo coloca la información y bueno esas son algunas de las ilustraciones que que mezclan esta esta representaciones de tipo digamos más natural o más más americanas frente a una necesidad explicativa solamente para decir que que la nueva crónica implicaría no solamente un problema de temporalidad respecto a lo anterior sino que también presenta una propuesta nueva es decir una nueva visión entre miradas que intentan la hegemonía o que intentan colocarse en un en un centro como esta es mi nueva esta es la crónica la nueva crónica propone una nueva manera de enfrentarse al espacio y vivenciarlo enfrentarse al espacio y al tiempo es decir una nueva manera de contar cómo se genera la percepción temporal en un espacio definido en un espacio determinado y yo que me declaro un híbrido creo que soy un híbrido americano también en la medida en la que observo los fenómenos que ocurren en el avance de la información y de las maneras en las que esta información se pone en concreto en distintos aparatos tecnológicos o en distintas tecnologías la observo de una manera particular también entonces voy ya rápidamente porque ya estoy ahora sí pasándome totalmente del tiempo rápidamente voy a intentar concluir en unos cinco seis minutos la redifinición de las prácticas artísticas y ahí entro al tema del netart porque el netart fue una manera de relacionarse con este espacio que me pareció fascinante a mí me fascinó esta forma de asumir el objeto el objeto de estudio pero también de interpretación que teníamos frente a nosotros que era el internet cuando se hablaba del ay yo creo que perdí la señal ¿se me escucha? si te escuchamos ah perdón perdón es que oí un ruido perdón perdón bueno entonces sigo rápidamente con esta cosa de la redifinición bueno una de las cosas que se derivaron de esta de este auge del netart fue un manifiesto estaban los manifiestos de Hacking Bay que yo he publicado incluso en algunos libros y que yo estuve fascinado siempre por ellos que eran los pasquines del anarquismo ontológico que era este muy incendiarios pero hay un hay un decálogo un manifiesto de la sociedad anónima la sociedad anonim que intentaban redefinir las prácticas artísticas y tomé un fragmento para leerlo incluso para abrir preguntas o comentarios alrededor de ello aquí también pongo el el lugar en donde lo tomé yo si estuviéramos en físico yo les regalaría un libro porque publiqué muchísimos de un libro en donde publiqué yo este este mismo manifiesto cuando nos veamos serán muy muy contentos de podérselos dar y entonces este este fragmento 31 de estos de estos de estas redefinición de las prácticas artísticas dice los mecanismos sociales de reconocimiento y diferenciación de socialización y subjetivación de pertenencia a un grupo social y distinción dentro de él se hacen reposar por encima de todo en el valor estético y es la carga de este que el nivel y el nuevo capitalismo añade a objetos y relaciones materiales o inmateriales la que determina su nuevo valor social tanto más en un mundo globalizado en el que la circulación de bienes formas y mercancías trasciende cualquier frontera y entorno geobiopolítico de identificación específico en este mundo globalizado de señas de identidad extraviadas las necesidades de implementar esos mecanismos de producción de identidad y diferenciación crecen exponencialmente un poco para hablar quise colocar este fragmento para hablar justamente digamos de una manera en la que podríamos recorrer el tiempo espacio fragmentando los perdón el tiempo espacio en las nuevas en este tercer entorno o en estas nuevas realidades que incluso ya dejan de ser internet para convertirse en realidades que están colocándose también en este segundo entorno o el entorno de las sociedades urbanas y de las sociedades institucionalizadas es decir nuestras nuevas identidades tendrían que estar viendo hacia un futuro de una representación que está absolutamente cooptada y entonces esta otredad propuesta originalmente por la literatura pero no solamente pero no siempre solamente ejercida dentro del territorio de la literatura es decir ejercida en otros pueblos en otras culturas y en otros tiempos como el como en la como la reinvención de un otro mítico digamos lo que el ya llamaba llamaba el hilo que sería el tiempo el tiempo presente absoluto es decir en ese tiempo presente en esa ritualidad la posibilidad del otro si se ejercía desde ser ese otro por eso yo he querido también mostrarles esta este tema de la investigación que si se basa no solamente en una idea medianamente o un poco más que medianamente esquizoide de mi parte sino que además si hay un cierto referente teórico que permitiría construir esta idea de ese otro entonces hay para ir terminando solamente decir que ahora justamente han salido estos estos artículos se han se ha revisado de nuevo qué es lo que pasa con el net art qué pasó por aquí saqué por ejemplo este tema de una de un artículo que acaba de publicarse un par de semanas que dice rehacer internet para que la gente vuelva a ser dueño de sus datos y bueno proponen ellos una forma bueno este no ellos sino hablan de la propuesta de algunos creadores de generar un sistemas que no estén necesariamente en los ordenadores de las personas sino que sean sistemas que estén compartidos que sean compartidos que el software se comparta entre usuarios pero que tú no seas el dueño del software y ahorita también todo 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 sentido esto desde el punto de vista de la ley que acaba de ser aprobada ahora que es terrible desde mi punto de vista porque no nada más se habla de los derechos de autor y se hiper identifica todo este este tema de los autores sino que nos prohíben hacer uso de nuestros ordenadores nos prohíben abrir nuestros ordenadores nos dicen más claramente que nuestros ordenadores ordenadores no son nuestros sino que son rentados básicamente siempre fueron rentados pero ahora lo apuntalan desde una ley desde lo legal bueno y entonces este sistema de Finiti está empezando a generar atención acerca de lo que se decía en esos noventas voy a acercar un poquito este por ejemplo en algunos de los manifiestos que estaban escritos por ahí yo creo que aquí lo lo sí bueno pero es este no me acuerdo del nombre por ahí lo puse ahorita lo lo digo de este fragmento que es otro de los manifiestos que en tiempos del netart se generó y dice este fragmento vuestras cada vez más obsoletas industrias de la información se perpetuarían a sí mismas proponiendo leyes lo tenía clarísimo en América y en cualquier parte que reclamen su posesión de la palabra por todo el mundo estas leyes declararían que las ideas son otro producto industrial menos noble que el hierro oxidado en nuestro mundo sea lo que sea lo que la mente humana pueda crear pueda ser reproducido y distribuido infinitamente sin ningún coste el trasvase global de pensamiento ya no necesita ser realizado por vuestras fábricas estas medidas cada vez más hostiles y colonialistas nos colocan en la misma situación en la que estuvieron aquellos amantes de la libertad y la autodeterminación que tuvieron que luchar contra la autoridad de un poder lejano e ignorante debemos declarar nuestros yos virtuales inmunes a vuestra soberanía aunque continuemos consintiendo vuestro poder sobre nuestros conceptos nos extenderemos a través del planeta para que nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos va un poco por este lado esta investigación y esta propuesta de ser jinetes eléctricos que puedan relatar en los ojos e incluso en la construcción identitaria posible de otros yos de estos yos personajes que construyó la literatura a través de esos ojos y habrá que construir sistemas para ello ya para terminar pondré algunos ejemplos de internet por ejemplo que vienen en esta clásica antología de rizón.org que bueno tiene una historia interesantísima que ya no comentaré ahora pero bueno que ahí se antologan muchos de los trabajos que se generaron y que se siguen generando algunos de los trabajos que han sido presentados a lo largo de los años y entonces aquí hay uno de los primeros que se presenta en 1997 el diagrama simple del NetArt y es justamente la manera yo siento de intervenir desde 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 los nuevos procedimientos de las nuevas formas que tendrían que ser necesariamente híbridas para poder estar establecerse y colocarse en un territorio inhóspito de internet esa es la utopía esa era la utopía Hacking Bay habría dicho la utopía se acabó el internet ha sido territorializado pero por algo están surgiendo de nuevo estas intensidades y estas intenciones y es justamente en el medio el arte no ocurre en ninguno de los ordenadores el arte ocurre en la interpretación casi desde el sueño del medio del espacio que antes estuvo vacío y ahora está poblado por eso mencionaba esta red Definity porque eso es lo que proponen justamente este diagrama en donde el arte ocurre pero yo diría no solo el arte digamos sino el territorio de la verdadera autonomía de la subjetividad aquella que nos están robando digamos de algún modo cuando le damos si acepto al contrato de el contrato que Facebook nos hace firmar para que nosotros finalmente entremos a la red en este espacio es en donde se está debatiendo nuestra propia existencia bueno y por último y ahora sí para terminar yo creo que ya no puedo mostrar los videos para darle paso también a los comentarios en las opiniones pero les voy a dar ahorita el link entonces bueno está una de las últimas piezas que está relatada perdón ahí en el en el en el rizón.org es lo de Heriberto Yepes yo no estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que Yepes plantea pero me gusta su provocación es decir siempre he estado muy cercano a la provocación que él ejerce a veces es demasiado yo he escrito algunas cosas alrededor de la de cómo es él mismo se identifica como suerte de francotirador y provocador a mí me gusta la idea de la provocación pero la provocación genera mucha disrupción y mucha 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 polémica él eso es lo que quiere pero quería leer una partecita final de esto porque él lo habla de las otras artes que me interesan y bueno esta esta es una pieza que no está necesariamente siendo escrita ni publicada en ningún lado que conozco yo a la curadora que hizo esto y que plantea digamos formas ya medio nuevas aunque él mismo critica su propia forma para presentar el escrito y dice la revolución se avecina y la cultura sigue estando del lado de los tiranos la cultura es ya una secretaría cómo poner las artes al servicio de la revolución venidera anticapitalista de nuevo esa es la pregunta con qué termina este contra archivo este contra archivo que es el final del archivo perdón este contra archivo de deseos post experimentales post conceptuales que seguramente será cooptado desapropiado borrado o aplaudido como una un micro espectáculo de figuras de cera derritiéndose en el fuego pirotécnico del museo la revolución ocurrirá en otras artes y bueno dos cosas ya para ahora sí terminar los vídeos de Lu Yang que aquí tenía que es muy interesante mientras a ver si puedo poner mientras voy terminando que eso ay pero está muy fuerte el audio lo pongo en silencio nada más para que lo vean y si lo quieren chequear está en YouTube ella justo se parece un poco a mi investigación pero ella ya lo propone de manera muchísimo más compleja bien interesante desde el 3D genera genera tipos que van a evitar la red a mí me parece por ejemplo toda esta carga digamos teórica de la teoría epistemológica puede entrar muy bien en este tipo de trabajos y entonces hace personajes surrealistas absolutamente extraños y bueno ahí está la entrevista y ahí hay una hay alguna cosa y una de las cosas que yo quería agregar es que ni siquiera se necesita demasiado demasiada cosa para ello el combo multi-app que es la última parte del subtítulo de mi extraña ponencia propone por ejemplo que puedes no necesariamente hackear aunque habrá que ver digamos los términos legales respecto a esto pero cuando si generas por ejemplo una interrelación entre distintas aplicaciones que se pueden bajar a celular yo he utilizado estas menos el TWA que ese sí es de ordenador que está en línea pero las demás Assemble Move It y un efecto de video glitch puedes crear no cosas tan sofisticadas como las que hace Lu Yang pero pero sí algún tipo de crónicas exactamente de objetos para la crónica que al principio van a quedar en video pero que permitirían desarmar tu propia fotografía y o de tu propia tus propios objetos en el espacio de segundo entorno el espacio digamos de representación tridimensional este físico para colocarlo en el tercer entorno al menos en cierto tipo de cosas en cierto tipo de espacios en internet el ensemble lo que hace es este colocar objetos 3D en un espacio 2D que ya hemos visto muchas veces en aplicaciones pero es de libre acceso Move It lo que hace es este publicar hacer una publicación 3D también circular es una red social en donde la gente comparte eso y hay unos videos excelentes el efecto de video glitch es nada más para darle estética post apocalíptica y el twine es para hacer escritos para generar escritos e intercambio de escritos como una especie de twitter pero más desde la fragmentación digamos de las posibles crónicas de las posibles cosas que se vayan viendo ahí y es un sistema de intercambio libre y bueno he ido muy rápido disculpen la premura ya estoy sobre el tiempo y ya aquí le paro un poco a mi diálogo a mi discurso vertiginoso para bueno preguntarle si hay algún comentario alguna pregunta y darles las gracias por su atención muchísimas gracias a ti muchas ideas por todos lados sí perdón yo siempre hago esa cosa lo mezclo todo a veces me funciona poner las cosas un poco más en orden en los esquemas pero bueno ahí están un poquito pues no sé a mí rápidamente se me ocurre fíjate yo pensaba más bien que narrábamos orfeando pero es completamente en relación más bien a la identidad de ahí me disculpo un poco yo porque lo puse también ahí en el escrito cuando yo lo anunciaba pero correcto o sea es a lo mejor la mejor forma de romper con cierta manera con las narrativas que nos persiguen y que son generadas es crear como nuevas identidades estoy pensando ahorita en un caso muy especial y muy personal que una vez que estaba yo en un viaje amorosamente perdido en el desierto de Utah era invierno y me metí a conocer a los vagabundos porque básicamente los vagabundos son los que habitaban la librería era invierno y todos querían estar ahí y dentro de todos los personajes que conocí de vagabundos conocí a un chavo de 20 años que tejía unas cosas muy interesantes un chavo muy creativo muy interesante la gente pasaba y le ofrecía manzanas muy simpático y un día que me dice pues vamos a internet a las computadoras y fuimos y me di cuenta que el cuate manejaba otra identidad en Facebook tú veías Facebook y su Facebook no era el homeless que él era ¿no? y bueno pues simplemente como un poco de simplificarlo digo al nivel yo no sé si el tipo está enfermo no lo dudo ¿no? pero este creo que que mucho de lo que puede pasar sobre todo en la creación de avatars ¿no? en estos espacios ¿no? a la apropiación de identidades pero que nosotros la apropiamos sí es lo que me estaba pensando ahorita justamente al escucharte sí totalmente creo que estamos todavía muy al comienzo de una cosa que quizás sí está perfilándose hacia ese espacio en el que nuestros cuerpos van a digamos desaparecer hasta cierto punto es decir desaparecer al menos del ambiente social en el que lo estábamos pensando este tema de la pandemia que digamos es el tema de todos los días finalmente nos ha nos ha arrinconado de manera obligada a a repensar esas bueno a nuestras a nuestras a nuestras guaridas o nuestras cárceles este auto autodecoradas pero también nos ha obligado a pensar la posibilidad de abstraernos digamos del ambiente social más inmediato más como estábamos acostumbrados yo soy un caminante porque en ese sentido sigue siendo también la posibilidad de navegar la red pero en condiciones distintas yo estoy siempre muy muy casado con la idea benjaminiana y bodelariana del spleen y del caminante en las ciudades y yo siempre he sido un caminante en las ciudades apenas ahora empecé a trabajar en un lugar más fijo llevaba dos meses y me regresaron a mi casa pero en encerrarme pero en realidad yo llevo 20 años de flanerismo total total es un decir porque en realidad la ciudad siempre está administrada y en realidad uno conoce todo el tiempo el espacio al que va pensando en también estas cosas de de borda hablan de la psicografía y la posibilidad de perderse pero al menos caminando de manera libre y entonces toda la crítica que hubo en finales de los 90 acerca del internet en donde ya no era posible caminar de manera libre eso es lo que nos impediría de algún modo también explorar a menos que pensemos en una nueva crónica y esa nueva crónica quizás se tendría que construir desde el desde la intervención para no hablar de hackeo porque no es un hackeo en términos estrictos pero sí desde la intervención de las aplicaciones desde el empleo libre de las de las aplicaciones de las distintas aplicaciones que podamos combinar yo ahí por ejemplo colocaba un combo pero en realidad puede ser podemos utilizar muchísimas aplicaciones y samplearlas samplearlas una y otra vez una y otra vez hasta que se convierta en una cosa inidentificable por lo pronto ahora los sistemas de identificación de los derechos de autor de cada una de estas cosas pues es lo que lo que habrá que cuestionar pero sí en 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 teoría o de manera ideal en en efecto nosotros estamos construimos ya curamos nuestra propia identidad ya lo hacíamos en el segundo entorno el entorno en torno de representación política pero ahora lo hacemos más y lo que pasa es que está más evidente para nosotros cuando le vamos agregando información a nuestra credencialización universal en Facebook ¿no? es decir que eso es Facebook sí hola hola tengo algunas cosas que puedo compartir que creo que te pueden llegar a interesar algunas de ellas vienen de otros lugares culturales así que vienen con una carga y un estudio diferente de la realidad entonces el primero que te quiero pasar es un concierto de un holograma en el que las personas van al al concierto al estadio a ver a un holograma y este les mando la liga porque ya les la preparé mientras platicabas la mandé por el chat de aquí sí y bueno te hace pensar de qué forma estas cosas electrónicas se van a salir de la red para vivir en nuestro entorno así es entonces estás estás como llevándola a un nivel aún más lejos donde el internet de las cosas y la representación en tu espacio real con realidad aumentada y cosas así nos van a llevar a integrarnos no de una forma tan esponjosa tan no y bueno se me ocurrió compartir eso contigo la otra cosa que se me ocurrió es que los gringos tienen un autor muy famoso llamado Irving Hoffman y mandé la liga ahí también él tiene un libro llamado The Presentation of the Self in Everyday Life la presentación de uno mismo en el día a día y bueno hay muchos estudios en internet ahorita que están notando que estamos agarrando lo que era antes y lo estamos casi casi traduciendo hacia la red es decir si por ejemplo el gestalt del que estábamos hablando hace unos momentos hay un experimento que yo conozco de Facebook en el que te agarraron tu foto se la hackearon hicieron dos perfiles separados en uno de los perfiles ponen a pura gente bonita y en el otro perfil ponen a pura gente fea ¿no? y luego eso se hace un estudio experimental con dos grupos que no se conocen etcétera todo muy bien hecho y resulta que la gente que tiene a los amigos feos te va a ver feo te va a considerar más feo de lo que eres por la la capa el espacio electrónico que te rodea ¿no? y eso es otro como paso aún más allá ¿no? muy loco cosas así y luego conozco una más que se llama este y ese lo mando por separado por alguna razón no quedó es un estudio muy grande de miles de caras sobre impuestas unas sobre otras y entonces te sacan el promedio de la cara de Finlandia el promedio de la cara de México ¿no? y entonces empiezas a ver estos como avatares falsos todos porque esa cara no existe ¿no? generando al mexicano y pues todo esto pues va en relación a lo que contaste y pues pues emocionado lo fui relacionando ¿no? muy bien sí excelente sí muchas gracias sí la verdad es que yo utilizo como en la investigación como parte del estado del arte hay tantas cosas que puedo utilizar yo como ejemplos que me restringí a dos de la literatura y a dos de las artes visuales porque a pesar de que es una tesis presentada digamos como parte de investigación producción en artes visuales entonces tengo que hacer ahí algunos piruetas pero sí encontré a una artista colombiana que genera perfiles en facebook según las justo las características raciales y también de posición y las distintas y lo que ella emplea como obra y un poco lo estoy tomando yo de ahí también es y que lo concibe ella como obra visual pero yo lo quiero servir también como obra literaria son las respuestas de la gente que reacciona frente a sus perfiles y todos esos son relatos construidos un poco como lo que hablabas de las lecturas de las lecturas de los otros que pueden ponerse si los más bien que se pueden poner en un perfil por mera contestación y por polémica pero al mismo tiempo que si fuesen tomadas como obra literaria son muy buenas en el conjunto es decir quizás ahí se pierde un poco el asunto de obra literaria cerrada y tal pero si presentarlo como una suerte por eso yo pensaba en la crónica pensaba yo en el trabajo que había hecho Poloster con respecto a lo que pasó en el 11 de septiembre cuando hace un programa de radio y entrevista a muchas de las personas que estuvieron ahí involucradas en la tragedia y después él publica todas esos diálogos como parte digamos de una obra que si en el espacio literario concreto se publica como un libro pero que él dice muy claramente ahí estos no son mis escritos yo les di forma pero en realidad es la voz de muchas voces y combinándolo con mi presentación las puedes navegar en cualquier dirección y todas te cuentan la historia de ese momento tan horrible es verdad es verdad y es como es una es un poliedro o es multipolar la forma en la de asumir el objeto que en este caso es un objeto muy subjetivo o que se vuelve más subjetivo en la medida en la que lo que refleja no es aquel acto específico y concreto que ocurre que es terrorífico sino lo que ocurre en la subjetividad para no decir en el alma humano exacto super muy bien pues no sé si haya otro comentario muchas gracias por las recomendaciones yo cada que avanzo en la investigación va creciendo y creciendo y me dicen ya para tu monstruo pero yo no quiero porque todavía le sigo como peinando el pelo a mi monstruo pero sí pero además pienso seguir ahí un poco indagando sobre esto y construir un archivo también de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo también para la vinculación de perspectivas como oye César manda las ligas si claro con gusto ahora las pongo en el chat gracias muchísimas gracias César yo creo que estamos ahorita ya sobre el tiempo lo que estaba viendo ya estábamos sobre el tiempo entonces entonces gracias César por el taller por mostrarnos estas formas de apropiarnos de nuestras identidades gracias gracias muchas gracias aquí estamos pues nada pues vamos a la siguiente serie sí ahora pongo las ligas nada más para avisar y ahí van a estar en un momentito Gracias.